En primer lugar, dar las gracias a la organización, a Fernando por la invitación, por la oportunidad de estar aquí y presentaros un poquito lo que hacemos en la Universidad de San Jorge. Mi nombre es Marta Uriel, soy profesora del grado de Farmacia. Ubicaros un poquito en nuestra universidad. Somos una universidad joven. Nuestro grado comienza en 2008. Estamos situados en Zaragoza, a las afueras, en Villanova de Gallego. Hemos cambiado ya dos veces también nuestro plan de estudios con el poquito tiempo que llevamos y a mí me ha tocado un poco hablar de la innovación docente. Deciros que también con el poco tiempo que llevamos, llevamos a cabo muchos proyectos de innovación docente, muchos en conjunto con la casa, con la Universidad Francisco Vitoria. Agradecer también por ello la oportunidad. Y comentar que, bueno, como nos han, en la charla inaugural, como tanto se ha hablado, el que tenemos en la mano la posibilidad de cambiar las cosas a través del aprendizaje. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado la forma de buscar la información, ha cambiado la forma de aprender y, por supuesto, nosotros nos tenemos que adaptar y cambiar también la forma de enseñar. Bueno, la verdad que en 15 minutos tratar de explicaros toda la innovación docente que llevamos a cabo en el aula de todas las asignaturas es un reto que no sé si voy a poder alcanzar, pero que por lo menos, como decimos, es cuestión de abrir una puerta y tratar un poco de enseñar lo que tratamos de hacer. Para hablaros de la metodología, que es un poco sobre todo en lo que me quiero centrar, he tratado de clasificar las herramientas metodológicas en estos cuatro grandes áreas, pero como veréis, los proyectos que llevamos a cabo, la forma de trabajar, las metodologías realmente van totalmente cruzadas. O sea, hacemos proyectos de APS, de aprendizaje servicio, que llevan inmersas tecnología de la información o nuevas tecnologías, también parte de aprendizajes colaborativos, aprendizajes basados, o sea, realmente todo está cruzado. Es un poco una forma de organizar la información, pero vais a ver que conforme vaya poniendo ejemplos, realmente todo se cruza, como os digo. Bueno, aquí empezando un poco por la práctica, no solamente en la práctica como lo que pensamos de práctica de laboratorio, etc., sino como decimos de esa enseñanza y ese aprendizaje práctico, ese pasar de que el alumno sea un mero sujeto pasivo, que era lo que hacíamos antaño en las clases magistrales, a que sea un sujeto totalmente activo. Esa práctica que, bueno, por supuesto, es parte de, muy inherente a nuestro grado, prácticas de laboratorio, pero también prácticas desde el grado con pacientes reales, prácticas en industria, prácticas, además, que se trabajan en el laboratorio de una forma también diferente, herramientas que nos ayudan a aprovechar bien esas prácticas de laboratorio, como iremos contando. La enseñanza, la parte de enseñanza más teórica, lo que sería un poco el volcar el conocimiento teórico, también puede ser muy activo, con herramientas metodológicas, como puede ser el role-playing, los ejercicios problemas, el aprendizaje basado en problemas, el uso de portafolios, de cuestionarios también con herramientas tan novedosas como los CAHUT, el incorporar, bueno, por supuesto, la parte práctica, como decíamos, al trabajo diario y al aprendizaje continuo, y voy a pasar a algunas de esas metodologías, algunas de esas herramientas, tratar de un poco de describirlas. Aquí os pongo lo que se hace en varias asignaturas, pero concretamente en la asignatura de química inorgánica, en la que se trabaja a través de un puzzle, es un poco la estructura de un puzzle, para la resolución de ejercicios. Sería, tiene una dinámica de trabajo en equipo, en la que se van a dividir a la clase en equipos, y van a ir resolviéndose problemas, que a su vez, para su resolución final, necesitan de los otros grupos para terminar de resolver el problema final. Aumentando en dificultad, conforme vamos aumentando el tamaño del grupo. O sea, es un poco, como digo, como enlazar un puzzle. Esto se hace en varias asignaturas, y es una forma, como os digo, de aunar trabajo en equipo, experiencia de role-playing, experiencia también de aprendizaje basado en problemas. Bueno, diferentes técnicas también de uso de porfolio, tanto digital como en papel, en química orgánica, en green, que es una optativa que tenemos en quinto, también en tecnología farmacéutica, la que yo imparto a través de las prácticas en industria. Bueno, el aprendizaje basado en problemas, que lo he ido nombrando y lo iré nombrando, realmente es un poco poner al alumno en la situación práctica que va a encontrarse en su futuro profesional. Lo trabajamos desde muchas asignaturas y en muchos ejercicios y en muchos proyectos, como os digo. Desde el uso del Learning Space, también al igual que nos ha descrito la compañera, utilizamos el mismo modelo, aunando sobre todo las asignaturas de atención farmacéutica y farmacología, hacer casos clínicos que se resuelven con maniquís, que después se tiene una parte en el aula para hablar más del caso. Yo también en biofarmacia y farmacocinética también se hacen casos clínicos similares y, como os digo, en multitud de asignaturas. También se ha comenzado ese camino, poco a poco y de forma muy modesta, con otros grados. Contamos con el grado de enfermería, el grado de fisioterapia, con el que trabajamos, sobre todo desde un proyecto de aprendizaje servicio, con una asociación de esclerosis múltiple, tratando casos diferentes desde diferentes puntos de vista. Volvemos otra vez a metodologías de aprendizaje servicio y metodología, en este caso, de interprofesional. Bueno, los casos de simulación, como nos describía perfectamente la compañera, realmente creo que son casos fundamentales para que, como os decía, para poner al alumno en situaciones reales que van a tener que solventar por ellos mismos en el futuro. Situaciones reales con pacientes, nuestros alumnos desde tercero y en, por supuesto, cuarto y quinto van a estar enfrentándose a entrevistas con el paciente, a seguimientos farmacoterapéuticos. Además, como os decía, tratando de aunar diferentes asignaturas para que tengan perspectivas también distintas. Después se hace, bueno, lo que hemos comentado del Learning Space. Una actividad interesante que también es algo que nos... tratamos de que nos haga un poquito diferentes es la formación en la formulación magistral, en el medicamento individualizado y hacemos una actividad en la que tratamos de simular cómo se haría un control de medicamentos, de un medicamento individualizado, a través de una simulación con un servicio de transferencia que tenemos en la universidad que se llama PACMI, que es el Programa de Aseguramiento de la Calidad del Medicamento Individualizado. Los alumnos en las asignaturas de Físico, Química y Microbiología tratan de simular cómo se haría este tipo de controles en el laboratorio, que por otro lado es algo que también hacemos a nivel de servicio de transferencia, con lo cual en el futuro pueden también hacer sus prácticas o becas de colaboración o proyectos fin de grado en este tipo de servicio que ya conocen desde las asignaturas más básicas del grado. Bueno, lo que os comentaba del trabajo con los pacientes... Vale, gracias. Tenemos la docencia aplicada a pacientes y poblaciones. Es un proyecto que incluso recibió un premio, el premio CINFA, de hace dos años, en la que, bueno, sin alargarme porque tengo que pasar rápidamente, los alumnos tienen entrevistas con los pacientes, generan material educativo, visitan oficinas de farmacia y están tutorizados, como os digo, desde tercer curso por farmacéuticos comunitarios y, bueno, pasamos al siguiente gran tema que es el tema de aprendizaje de servicio. Considerar una herramienta basada en la experiencia fundamental en la que se trata de aunar la responsabilidad social, es lo que hemos dicho de no solamente enseñar conocimiento, sino enseñar a ser con las competencias profesionales. Lo dividimos un poco en grandes áreas, como es la colaboración con asociaciones de pacientes, visibilización de enfermedades olvidadas y promoción de la salud. Hemos trabajado, me voy a centrar un poco en este área en la que más proyectos, es en la que más proyectos tenemos, hemos colaborado con asociaciones de pacientes de lupus, esclerosis múltiple, fibrosis quística, la Asociación Española contra el Cáncer y, como os decía, desde diferentes técnicas, herramientas y realmente podemos decir que casi en todos los cursos del grado pasan por una experiencia de aprendizaje-servicio que además ya les plantea un poco ese rol de profesional sanitario volcado hacia el servicio a la comunidad. El CLIL, el tema del aprendizaje en idioma, es un poco, como todos sabéis, el enseñar el conocimiento directamente en inglés, no enseñar inglés, es directamente tener asignaturas tanto completamente en inglés como parte de ellas en inglés. 23 asignaturas de nuestro grado tienen docencia en inglés y parte de ellas son totalmente en inglés. Nada, solamente he puesto algún ejemplo en el que, bueno, la Green, que es impartida optativa de quinto íntegramente en inglés que trata de incorporar también otras metodologías docentes como porfolios, bueno, actividades prácticas. Aquí comentaros este proyecto que es muy interesante, es hacer un poco un escenario como de CSI en el que, bueno, es en la asignatura de química farmacéutica 2 en la que se plantea un caso que los alumnos tienen que resolver íntegramente en inglés, es muy motivador, pues bueno, porque ponen un poco al alumno en una situación de un asesinato y demás y como os digo, suele motivar bastante a los alumnos. Por último, y no olvidarnos de que nuestro día a día está repleto de móviles, imágenes, vídeos y también tenemos un poco la obligación de incorporar estas metodologías en la enseñanza. proyectos como el material diáctico multimedia en la que se colabora con atención farmacéutica, farmacología y tecnología farmacéutica tratando de enseñar en un aprendizaje servicio con una asociación de fibrosis quística el uso de inhaladores que a veces ya sabéis que es un follón porque hay de mil tipos diferentes y los pacientes muchas veces no terminan de aclararse. Los alumnos elaboraban vídeos que además organizaban en un formato de app para móvil y como os digo desde el punto de vista de estas tres asignaturas. Por cierto fue un proyecto que realizamos con la Universidad Francisco Vitoria o en la colaboración con la Francisco Vitoria. Vídeos prácticos por folios digitales para el uso o por lo menos para optimizar el tema de las prácticas en industria que me encantaría poneros un poco lo que se genera con ello algún vídeo pero ya sé que si no me pasaría de tiempo. En la parte de enseñar a soñar que nos comentaba la parte más de investigación pues comentar que bueno sobre todo los proyectos fin de grado imagino que en todas las facultades pasa lo mismo y es ahí donde realmente los alumnos prueban que es esto de la investigación en propias carnes deciros que bueno el 70% de nuestros proyectos fin de grado son experimentales y después que tratamos también de motivar a los alumnos a que después los lleven a congreso sean parte de artículos incluso que continúen con una tesis bueno y lo dicho que sea algo que les motive para abrir la puerta a ese farmacéutico investigador que hemos comentado. En cuanto a la transferencia sobre todo nombraros las tres patas fundamentales en cuanto a cátedras servicios de transferencia el que os comentaba del programa de aseguramiento de la calidad y el servicio que ofrecemos en atención farmacéutica que también comentar que un poco son nuestros dos pilares fundamentales. Voy a pasar esto un poco por alto porque ya me echan el tiempo encima y pero sobre todo comentar que también en nuestra formación de posgrado quizás estos son nuestros dos pilares fundamentales que a su vez creo que ligan muy bien con lo que después vamos a escuchar de asociaciones profesionales tanto de la asociación de farmacéuticos formulistas como de la SEFAC o de la SEFAP tanto desde nuestro máster en atención farmacéutica que tiene una unidad de optimización en farmacia en la que también pueden participar nuestros alumnos de grado como nuestro recién estrenado título de experto en formulación de medicamentos individualizado que hemos como os digo estrenado este año y que en el que estamos muy ilusionados y que parte también de la asociación de farmacéuticos son docentes de este título de experto y nada más solamente que nuestro objetivo es tratar de formar farmacéuticos profesionales y competentes y nuestra pasión por la docencia es lo que nos mueve a tratar de seguir mejorando e innovando en este campo y nada más muchas gracias gracias aplausos aplausos y Gracias por ver el video.